Muchas gracias Iñaki Recarte por concedernos esta entrevista. ¿Cómo es volver a vivir en libertad después de 21 o 22 años en la cárcel? Bueno, pues llevo ya tres años saliendo. Bueno, ahora estoy libre ya total. Desde que estoy libre, desde noviembre, la verdad que es diferente. Empecé a salir hace tres años, todos los días. Las primeras salidas son muy agradables. De haber estado ahí tantos años en una celda metido, media vida al final, porque yo tengo 42 años. En total he estado 22 en la cárcel, sin salir estuve 19, 19 y pico. ¿Cuál fue la primera cosa que hiciste? Pues lo primero que hice cuando salí la primera vez fue pararme en la primera tienda que vi y comprarme toda la ropa nueva y tirar la que tenía. Eso es lo primero que hice. Luego cenar con mis padres y mis hermanas y nada más. ¿Y ya tenías hijos cuando saliste de la cárcel? Sí, tenía un hijo. Sí. Estar con la familia, ir al monte. Cuando sales después de tanto tiempo, a mí al menos me pasaba que andas muy acelerado. Es como si… lo veo ahora, ¿no? Como si quisieras ver todo lo que no has visto antes. ¿Y cómo fuiste recibido por la sociedad en general? Pues mira, al principio… Sin más, porque yo no me relacioné con la sociedad, digamos. Yo me relacioné con mi familia. Dentro de mi familia sí que tuve diferentes opiniones. Dentro del núcleo familiar, quiero decir. Y bueno… Digamos que lo cogía como… me da exactamente igual, ¿no? Yo con mi conciencia, yo sé lo que estoy haciendo, sé lo que he hecho, sé quién soy y sé lo que voy a hacer. Entonces… A quien le guste bien y a quien no, pues… Que no le guste. Me da exactamente igual. No me da igual, pero bueno… Mejor si no tienes el rechazo de nadie, pero sin más, ¿no? Y luego con el tiempo me ha pasado, y me sigue pasando hoy cada día, o cada semana… Que mucha gente te rechaza, mucha gente habla mal de ti. Yo he oído cosas, bueno… Que no me enfado porque me trae sin cuidado. Lo que dicen algunas personas. Pero otras que me vienen a dar la mano… Y eso me ha pasado muy reciente, por ejemplo, con un hombre. Y a darme la enhorabuena, ¿no? Por… Bueno, por el camino que he tomado, por las decisiones que he tomado, por lo que he dicho, por… Por lo que puede influir eso, ¿no? Entonces, bueno, eso sí me da satisfacción. Yo me suelo quedar con eso. Usted es considerado un terrorista, para los que están en contra de ETA, pero un traidor por el entorno de ETA. Sí. ¿Cómo es vivir con este estigma? ¿Alguna vez fue amenazado, por ejemplo? Sí, sí, sí. Dentro de la cárcel y fuera de la cárcel. Amenazado con matarme. ¿Por quién? Bueno… Allí por… Bueno, por quién no voy a decir, porque… Bueno… Pero gente de ETA, sí. Lo que pasa es que yo a los de ETA les conozco. Entonces… ETA se ha vivido los últimos años y mucho tiempo gracias a sus amenazas. Y es como… Bueno… Te doy miedo, ¿eh? Tú tienes miedo y yo no hago nada porque tengo miedo, ¿no? Pues no. Pues no. Llega un punto que ya… La vida es mucho más que eso. Y uno mismo también, ¿no? Pero no siente miedo ahora. No. Ninguno. Pero… Como mucho… ETA lo único que va a hacer, como mucho, es matarte. Que es lo único que sabe hacer. Porque yo he sido de ETA. Entonces, lo único que haces es matar, nada más. Y yo lo he hecho y sé lo que es eso. Entonces… Si vives con miedo a que te mate, pero ETA o cualquiera… No vives, es la no vida también. Pero alguna vez… No, tengo demasiadas ganas de vivir yo como para sentir miedo de… Pero alguna vez tuvo miedo de ETA. Sí, claro. No de ETA, sino de la vida en sí. Recuerdo un artículo, igual le resumen lo que estoy diciendo, ¿no? Un artículo de Juan Mario Lespuru. Era un escritor vasco. Lo escribió en el 2006, 2007, por ahí. Y decía, qué frío hace fuera de la tribu, ¿no? Entonces, cuando tú sales de la tribu, ¿no? Qué frío sientes, ¿no? Porque tienes que empezar a vivir tú solo y hacerte el camino de la vida tú solo. Salir de todo lo que te da protección, digamos, ¿no? Aunque tengas que renunciar muchas veces a tus pensamientos, pero bueno, ahí te da protección y ahí te sientes bien y ahí sabes que nadie te va a hacer daño y si alguien te hace daño te van a proteger, ¿no? Cuando sales de ahí, no. Estás solo. Y te van a atacar esos y te van a atacar otros también. Al final, te van a atacar. Porque a nadie le gusta, ¿no? Sobre todo a los que has estado antes, ¿no? No les gusta que nadie se vaya de ahí. ¿Y cuándo decidió salir de la tribu? Pues mira, al poco de leer ese artículo. Mientras leía ese artículo, digamos. Pero estaba en contra de lo que ETA hacía. De lo que ETA hacía, de lo que ETA era, de lo que la gente de ETA era, de lo que decían, de lo que sentían, de lo que respiraban. Estaba en contra de todo. ¿Pero desde cuándo estaba en contra? Mucho tiempo. Mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Y por qué seguía perteneciendo? Pues porque he sido mucho tiempo cobarde, porque no he tenido valor a salir de ahí, porque tenía muchos años de condena, porque necesitaba protección, porque vivir en la cárcel es muy duro, porque te dan mucha leña, porque, bueno, ha habido épocas que han sido terribles en las cárceles y porque buscas protección en algún sitio, bueno, por muchos motivos, ¿no? Y por falta de madurez, sobre todo, claro. ¿Quién da esa mucha leña que refiere? Hombre, por parte del Estado. A los presos de ETA se les ha dado mucha, mucha... Ha sido muy dura la cárcel de los presos de ETA. ¿Así? ¿Qué le hicieron? Bueno, pues muchas cosas, desde tenerte aislado 23 horas al día y 24, hasta pegarte, hasta muchas cosas. Es una vida muy dura, muy, muy dura. ¿Y hay cómo denunciar eso? Sí, se ha denunciado muchas veces, pero bueno... He estado, al final, en esos momentos, ahora no sé, pero supongo que también siempre ha controlado el sistema judicial y siempre esas denuncias siempre ha terminado en saco roto, pero... Ha habido muchísimas palizas y muchos abusos. ¿Qué tipo de abusos? Además de las agresiones. Sí, bueno, agresiones físicas, sobre todo, o años y años en aislamiento, o no poder estar tú con tu familia, o restringir al máximo lo que tiene que ser la vida digna de una persona, ¿no? Yo recuerdo muchas veces, según qué atentado había en el exterior, era como si lo hubieras hecho tú. Y ese día podía pasar cualquier cosa. Entonces tú quizás estabas en contra de eso, pero los que venían donde a ti, que son los funcionales de presiones, los... Al final hacían que te defenderías tú y parecía que como que tú defendías también lo que había pasado, ¿no? Pero tú estabas defendiendo de tu persona, nada más, ¿no? Porque estás en una situación límite. Eso ha sido un error muy grande del Estado, muy muy grande. No haberse dado cuenta de que mucha gente que estábamos ahí, no estábamos de acuerdo con eso. Aunque hubiéramos hecho algo similar en nuestro pasado. ¿Cuáles fueron las peores épocas? Pues las peores... Los principios de los 90, quizás, fueron muy malas. 92, 93, 94, 95... Curiosamente, el ministro Belloc fue el que cortó las palices de la Guardia Civil en los traslados. Que eso lo saben todos los presos de ETA. Dentro de las cárceles, la época que dirigió Juste, el que está ahora, que por cierto ha prohibido a los presos de Nanclares a hablar con vosotros, que no entiendo por qué. Pues no sé, no sé por qué tienen miedo a que los presos hablen con los medios de comunicación. Su época fue muy dura. Fue un verdadero tirano. Bueno... Solo en ese sentido, de prohibir que... No, de prohibir y de dar leña. De consentir las palizas, los aislamientos, los tratos inhumanos, que ha habido muchos. Son personas concretas las que en este país, al final, bueno, han consentido las cosas o han fomentado. No. No.